Saludos cordiales a todos los que están viendo el video en este momento en las diferentes plataformas de redes sociales. Son 12 y cuarto de la mañana, 2 y 20 aproximadamente, y estamos saliendo desde Santa Rosa para Guayaquil. Y de ahí nos trasladaremos a Quito en vuelve de 6 de la mañana a unas ruedas que tenemos en la capital. Y de ahí retornaremos hoy media noche en Guayaquil. Casi nada, hemos dormido Luchito, algo mismo, y aquí también hemos aprovechado el viaje también para ayudar a los compañeros. Bueno, seguir ayudando a la familia en Limón Playa, un casito de una niña que tiene un problema de salud. ¿Qué es lo que tiene la niña? Displasia de cadera. Ah, displasia de cadera. Habíamos conversado contigo, ¿no, verdad? Sí, claro. Sí, bueno, ahí están, bueno, ellos van ahí atrás, ellos están ahí dormiditos, miren ahí. No sé si lo pueden ver, vienen de Limón Playa directamente. Y yo mediante, pues, les voy a salir muy bien la cita, que tienen que hacerlo de manera periódica. Ahí está. Saliendo ya de nuestra tierra. Y yo mediante, nos venimos de retorno. ¿Qué hora están saliendo ustedes del hospital? A las 3. A las 3. Bueno, ahí les toca esperar un poquito más para regresarnos todos juntos. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ya. Estoy a las 6 aquí, a las 6 y media estoy aquí, ¿verdad? Sí, 6 y media. No, mía, es que recién vas a estar aquí, a mí. ¿Vas a vacunar, por favor? Bueno, ahí nos vamos para Guayaquil, Quito, y de nuevo retorno a Guayaquil, Santa Rosa. Un abrazo y beso, que Dios los bendiga. Hoy, un saludo para todos los compañeros, a los funcionarios municipales. Hay un evento bonito en el municipio por el Día de la Madre. El día de mañana, recuerden, tenemos el sorteo, la mamá de los sorteos, 7 y media en las plataformas digitales en vivo, para que ustedes puedan participar en el sorteo. De más de 6.000 dólares en premios, juegos de comedor, refri, lavadoras, cocinas, microondas, juegos de salas, bueno, televisores de 50, 32, 42 pulgadas. Hay muchos premios muy bonitos, órdenes de compra en diferentes butís, órdenes de alimentos también del mercado tipo centro comercial. Bueno, más de 6.000 dólares en premios para el día de mañana, 7 y media de la noche, en la página en vivo. Tienen que seguirnos para participar y con esto, ser ganadores. Hacemos el en vivo el día sábado y ahí registramos los números. Y luego, pues, hacemos el sorteo el día domingo y el día domingo estaremos entregando los premios. Justo el Día de la Madre, en los diferentes sectores del Cantón Santa Rosa, los que salgan, pues, ganadores o los que salgan ganadores de este sorteo. El sábado 11 en la mañana también tienen el bingo en Radio Infinito por el Día de la Madre, que hemos apoyado también para que se puedan conectar totalmente gratuitos. Y con esto también pueden ganar muchos más premios para la familia grande del Cantón Santa Rosa. Un abrazo inmenso. También nos salimos ya, nos trasladamos para Guayaquil, luego salimos para Quito. Y Dios mediante, pues, nos vaya todo excelente el día de hoy. Estamos en contacto y ahí nos vemos en una próxima transmisión.